Mi amigo, mi compañero, como nos decimos, el señor Marco Bautista Seguro que sí, Juper, por ahí, bueno, pues enhorabuena, muchas gracias 2002, 2017, marcan la pauta, 15 añitos nada más, fíjense Se dice fácil, pero la verdad, bueno, pues eso, es toda una historia, una trayectoria Y así es que por ahí, bueno, pues le decíamos lo mejor de lo mejor A toda la gente que nos acompaña, bienvenidos Vamos a continuar por ahí rápidamente con más música El ambiente y el sabor, 15 aniversario, la super de Juper Don Toño García, el cumbiambero de los ojos negros, le damos la bienvenida Pásenle para acá, porque también usted ahorita va a compartir los micrófonos Bienvenidos, un tema que se llama Las Pelos Órale pues, ritmo de cumbia, ritmo de huegua, la super de Juper ¡Ay! 15 aniversario de la super de Juper Y me acompaña Tronitimo, Oscarismo Real Conozco a una muchacha que tiene hermoso cabello Pues lo cuida con champú pa' que se le vea muy bello Ella se encuentra casada en un rango muy bonito Ahí vive con su pareja y también con su cintito Por el cabello que tiene ya se ha vuelto muy famosa Y hasta su propia familia y la llama por su apodo Pelos, 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 pelos lo tienes arriba Pelos, 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 pelos lo tienes abajo Chino, 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 chino lo tienes arriba Nación, 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 nación lo tienes abajo Conozco yo a una muchacha que tiene hermoso cabello Pues lo cuida con champú pa' que se le vea muy bello Ella se encuentra casada en un rancho muy bonito Ahí vive con su pareja y también con su cintito Por el cabello que tiene ya se ha vuelto muy famosa Y hasta su propia familia y la llama por su apodo Pelos, 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 pelo lo tienes arriba Pelos, 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 de los que tienes abajo Chinos, 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 chinos lo tienes arriba Lacio, 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 lacio los tienes abajo ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Rrrrrrr! ¡Ánimo! ¡Compañero Marcos Bárbara! ¡Sí señor, sí señor! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Vince años de trayectoria! En esta noche nos festejamos en grande ¡Ánimo, Oscar Monreal! ¡Muévase, compadre! ¡Claro que sí! ¡Ánimo, Marcos! ¡Allá por Chocla! Y con Antonio García El cumbianero de los ojos negros Pásele, pásele a los barrios, oiga ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está, mojito? ¡El de Asmar El Camarra! ¡Oiga, oiga! ¡El cuero Quimérez! ¡Ánimo, Beto, mentira! ¡Rrrr! 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 Toda la raza que anda bailando, bailando ¡Bienvenidos al quince aniversario! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Ándenle! ¡Por ahí quedó, claro que sí! ¡El tema de la Pelos! ¡De la inspiración por aquí del compañero Juan Pérez! ¡Eh, Pérez! ¡Por ahí ya saben ustedes! ¡Por ahí la línea de Juanito! ¡Bueno, pues, eh! ¡Temas chuscos, pero bien agradables! ¡Para que, bueno, pues, la gente, todos los seguidores! ¡Disfruten, pues, de esta música! ¡Vamos a continuar! ¡Bueno, pues, con mucho cariño, claro que sí! ¡Y también por ahí, bueno, pues, seguimos, seguimos enviándole saludos! ¡Así es que, Juan Pérez! ¡De aquel ladito! ¡¿Cómo estamos?! ¡Claro! ¡Con todo, con todo! ¡Y para llevar, compañero y mando! ¡Me imagino que ando yo por Chondra! ¡Y claro que andamos allá por Chondra! ¡Para mi amigo Neto! ¡Para Óscar Cuervo! ¡Qué buena onda! ¡Allá para todo el comité ahí de la Junta de Mejores! ¡A Francisco Chondra! ¡Y para Don David! ¡Y para todos ellos allá para Marcos! ¡Homile Santa Rosa! ¡Del Ángel! ¡Que por allá estuvimos, Marcos! ¡Y nos comimos un rico caldito de pollo! ¡Con todo! Que repetimos tres veces, ¿verdad? ¡La verdad que sí! ¡Claro, claro que sí! ¡Qué buena onda! ¡Por ahí estuvimos el día 19 de mayo! ¡Y por aquí tenemos a mi buen amigo! ¡El tremendísimo Toño García! ¡Ánimo Toño! ¡Amigo Hooper! ¡Muy buenas noches a toda la gente que está aquí reunida en este 15 aniversario! ¡Pues ahora sí que constelación de estrellas! ¡Constelación de artistas que están ahora sí pisando este gran escenario! ¡El cual me da mucho gusto que me hayan hecho la invitación para estar con ustedes! ¡En esta noche y ver a tanta, tanta raza conocida! ¡Viejos son los cerros! ¡Dijo aquel! ¡Y aquí estamos todavía! ¡No empieces! ¡No empieces a muriarme! ¡Viego! ¡Porque yo para eso me las pito solo Toño eh! ¡Y todavía estamos chamacos! ¡Claro!